Inicio, morencio, el cobribe rojo, como jugando, disimulando, el amor de la chimera, como jugando, disimulando. Desde acá, desde la plaza de bicicleta, en la capital de Hinojito, en la plaza de Hinojito, en la plaza de Hinojito, en la plaza de Hinojito. el aniversario desde Inglaterra y desde Mestre un abrazo grande, pásenlo bien cuéntase bien y celebre con alegría todo lo que pasa el día nada, nada, nada ¡Viva Chile!